¿Están seguros de que quieren ver esta peli con nosotros? A mí me dijeron que tiene escenas de sexo. ¿Ya vas a empezar? Ay, por favor, no discutan. No lo sabíamos, hija. En el videoclub no dijeron nada. Ay, a lo mejor no es tan fuerte. Ya ven, se los dije. Esos chavos van a tener relaciones. Entonces ustedes no pueden ver esto. Ay, pa, realmente no vimos nada del otro mundo. Eso, además ya estamos grandecitas para saber lo que pasa cuando dos personas se aman. Ser grandes no quiere decir que no tengamos buenos principios. Tu hermana tiene razón. Por eso las hemos educado con buenas costumbres y estamos pagando una escuela donde se las reafirman. Como quiera. ¿A dónde vas? A leer a mi cuarto y a buscar una tarea en internet. Espero que solo sea por eso y no para ver páginas que no debes. Ay, obvio no, mamá. Me lo dices como si de verdad siempre estuviera metida en esas páginas. Ay, no le hagan caso a Fer, ya saben cómo es. Y ya que no vamos a ver la peli, ¿me dejan ir a mi fiesta? Claro que sí, hija. ¿Qué hora quieres regresar? ¿Les parece bien a las dos? Por supuesto. Sabemos que contigo no tenemos de qué preocuparnos. Estamos muy orgullosos de ti por tu buen comportamiento. ¿Por qué no te fijas? Fue sin querer, ¿sí? No tienes por qué hacer tanto drama. ¿No sabes las ganas que tengo de que este cuarto sea para mí sola? Hay días que te pones insoportable. Lo que no se aguanta eres tú, fíjate. Y ten por seguro que la que ya no quiere compartir el cuarto contigo soy yo. De seguro lo dices porque así podrás estar viendo lo que quieras por internet y escribir tus tonterías sin que nadie se dé cuenta de lo que haces. No, fíjate, lo digo porque cada vez te soporto menos. Con esto de que te crees la perfecta, solo mis papás te aguantan. Es una estúpida. Tienes que hablar con Fer, mamá. Mira lo que encontré en su mochila. ¿Estás esculcando mis cosas? Fue por accidente. Por acomodar mi mochila se cayó la tuya y fue cuando encontré esta carta. ¡Dámela! A quien se la va a dar es a mí. ¿Qué es esto, Fernanda? ¿Quién te dio esta carta? Un niño de la escuela. Pero, ¿pero por qué te escribe estas cosas? No tiene nada de malo, mamá. Toño quiere ser mi novio. Pero hay clases de noviazgo. Y aquí dice, disfruto de los momentos que paso contigo. ¿Qué quiere decir con esto? Que nos la pasamos bien en la escuela, mamá. Solo eso. Toño me ha respetado siempre. Eso espero. Porque no quiero que salgas con tus tonterías. Tienes que conservarte pura. Ay, por favor, mamá. Me lo dices como si me estuviera acostando con cualquiera. No digas esas cosas, Fernanda. Tienes que llegar virgen al matrimonio como yo. Deja de hablar de esa forma que yo no las eduqué. ¿Para qué digas todas esas tonterías? Pues es que me estás tratando como si yo hubiera cometido el peor de los errores. Y no es así. Toño y yo nos llevamos bien. No somos novios ni nada. Y así tienen que seguir. Y mientras sigas pensando como lo haces, no tienes permiso de tener novio. No, 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 no. No. Gracias por ver el video.